Dígame solamente una cosa. ¿Para quién trabaja el topo? Solamente eso. Pablo Escobar. ¿Quién? El topo trabaja para Pablo Escobar. Sí, señora. Sí, señor. Así que usted va, busca a su noviecito y se me pegan para Nápoles, pero es ya, ¿me entendió? Yo, pues. Va a tocar esperar porque el topo no está. Salió a hacer una vuelta. Vamos a cinco al vuelta. ¿Qué hubo, Fabiola? ¿Qué más, Carola? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Tenga feliz día. Lo mismo. ¿Vos por qué no te has reportado? No me vas a hacer nada, topo, sí. No vas a hacer nada al pisaje. Tienes el pecado encima, ¿o qué? El pecado. Además, ¿qué fue señor Pablo Escobar? ¿Cuál Pablo Escobar? ¿Cuál Pablo Escobar? Borrate ese nombre de una vez. ¿Sabes qué? Te voy a creer. Te voy a creer. Pero por eso no hay más cosas. ¡Papá! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Gracias!